Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que la revolución es sentido del momento histórico, es cambiar la teoría revolucionaria fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario. Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a esta jornada 174 de este subprograma Escuela de Cuadros. El día de hoy tendremos un programa basado en la cultura, en la construcción socialista, un programa a partir del pronunciamiento de un informe político que desarrolla el camarada Vladimir Lenin en el 21 de marzo al 2 de abril en 1922. Para ello está la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez y el profesor Rubén Sardoya que nos estará guiando en este texto un poco para comprender todo lo que tiene que ver con el tema de la cultura en la construcción socialista. Ahora bien profesor, un eje central que está inmerso en el texto es la nueva política económica, Lenin la plantea como el elemento central del poder soviético, una política digamos bastante criticada a través de la historia. Me gustaría que usted nos comentara un poco de eso y ver también cuál es su valoración en torno a ese tema. Efectivamente, este es el informe político que hace Lenin, lo improvisa, no lo lee, es el informe político del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de Rusia, unos meses antes de la constitución de la Unión Soviética y correspondientemente de la constitución del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero Lenin lo improvisa directamente. Son sus ideas en las cuales se trata de resumir la quinta esencia de un momento histórico muy peculiar en el desarrollo de la Revolución Rusa. Este es Lenin, el Lenin más maduro, hay toda una mitología con respecto a su figura. Nos enseñaron que el pensamiento de Marx y el de Engels fue evolucionando y madurando a lo largo del tiempo y sin embargo aparentemente Lenin desde que tenía veintitantos años, allá en los años noventa, ya era Lenin acabado, el Lenin maduro, el Lenin a veces que nos pintaban como infalible. Este es el Lenin que ha atravesado toda la época de la preparación y de la conquista del poder por parte del Partido Bolchevique y que se está enfrentando luego de varios años de durísima prueba al proceso de construcción socialista. Es por cierto un Lenin que ya está enfermo. Esta va a ser su última intervención y el último congreso del partido, el onceno congreso del Partido Comunista Bolchevique de Rusia dirigido por él y en el cual él interviene. Es el Lenin que luego de una proyección revolucionaria de todo un conjunto de estrategias para la toma del poder político, para la movilización y la concientización de las masas en torno a los ideales comunistas, a los ideales socialistas, se encuentra con la complejísima tarea de construir el socialismo en uno de los países más atrasados de Europa, en uno de los países más incultos de Europa, en uno de los países con un mayor nivel de analfabetismo de toda Europa esperando el triunfo como apoyo de la revolución occidente que no viene. Y de hecho el tema de la cultura como tú anunciabas se convierte en un tema central en este momento. El propio Lenin en el texto, o sea en el discurso, establece en una forma característica de su pensamiento que es siempre mirar a la historia viva concreta, no quedarse nunca atascado en el pasado, no creer que existen fórmulas universales que pueden servir para cualquier circunstancia en el proceso de construcción socialista, habla de cuáles son las tareas claves que ha debido enfrentar el partido bolchevique luego del triunfo de la revolución. Y dice que en 1917 la tarea clave era la salida de la guerra, de la guerra de la primera guerra imperialista mundial, la primera matanza mundial de los imperialistas en las cuales fue involucrada Rusia a un costo altísimo para su pueblo. Una de las consignas de la revolución de octubre fue precisamente la consigna de paz y la tarea a costa de enormes sacrificios fundamental en ese momento era la tarea de lograr la salida de Rusia de la guerra, la orientación de Rusia hacia su propio proceso de construcción socialista. Él habla de que en el año 19 y en el año 20 la tarea fundamental, la clave en la cual tenía que centrarse la acción del partido bolchevique era la de replicar la guerra, una guerra que le había impuesto la Intente, que le habían impuesto 14 potencias imperialistas, una guerra internacional contra la naciente revolución bolchevique y una guerra también civil, aupada por el imperialismo internacional, una guerra de la cual el partido salió victorioso y que en términos económicos supuso la implantación de lo que se conoció como el comunismo de guerra. Es decir, toda la economía puesta en función del frente de la guerra, de la salvaguardia de la revolución. Esa la victoria fue contundente pero fue a costa de tremendos sacrificios que desangraron al país, que debilitaron la clase obrera, etcétera. Allá en el año 21 con una ofensiva, dice Lenin, una ofensiva tremenda que había desarrollado la revolución, se habían conquistado tantos espacios, se había avanzado tanto en el proceso de expropiación de la burguesía, de nacionalización y de implementación de un conjunto de las ideas de carácter socialista del partido bolchevique, que se resultaba imposible para el partido mantener todas las posiciones conquistadas. Y dice que la tarea fundamental en el año 21 era un repliegue ordenado en determinadas posiciones sin temor y sin llanto. Porque no se trataba, muchos comunistas entre comillas, decían muchos revolucionarios de ultraizquierda, se echaban a llorar, oh los santos comunistas rusos están replegando, se están regresando. Lenin decía que no, era necesario y se podía incluso retroceder, como siempre ocurre cuando se avanza más de lo que se puede sostener, sin perder lo principal. Ya en este año, en el año 22, Lenin dice que la principal tarea es la construcción económica, sentar las bases de la economía socialista, demostrar que el socialismo tiene infinitas posibilidades muy superiores a las del capitalismo. También en el plano económico, para eso desarrolla la nueva política económica y llega a la conclusión de que el principal problema que enfrenta la revolución bolchevique a la hora de sentar la fase de la economía socialista en lo que se conoce como nueva política económica, es un problema de naturaleza cultural. Es lo que puedo decir, del momento histórico, podemos referirnos más adelante en específico a las peculiaridades de la nueva política económica. Sí, básicamente uno de los planteamientos que hace Lenin es que tenemos el poder político, también la fuerza económica fundamental, pero sin embargo falta cultura y lo que atraviesa, como decíamos, decía Carlos y decías tú, lo que atraviesa el texto es el problema de cultura, el saber hacer, el saber dirigir, saber hacer las máquinas funcionar, una interpretación específica de cultura. Podríamos decir que es un texto extremadamente duro y autocrítico en cuanto al proceso vivido de la revolución soviética o a los años posteriores vividos a la propia revolución o la toma de poder. Entonces, ¿por qué haces esas reflexiones? ¿Por qué hace esa autocrítica tan profunda Lenin en el contexto de 1922? La crítica y la autocrítica es una característica distintiva del pensamiento de Lenin y en general de un pensamiento de todo revolucionario. Ahí en el propio discurso hay un momento en que él dice que las mentiras comunistas, las mentiras revolucionarias le provocan náuseas. El revolucionario convencido de su misión histórica, consciente, jamás oculta las contradicciones, jamás oculta la debilidad. Al contrario, ve su obligación en señalarla, en indicarla. Eso no significa regalarle nada al enemigo, siempre que tú al mismo tiempo resaltes las conquistas que has logrado, las fortalezas que has tenido, el lugar a donde has llegado y la situación en que te encuentras que te indica a ti qué es lo que tienes que superar. Es efectivamente un texto muy crítico y es ante todo un texto crítico de la cultura de los revolucionarios ochentos. Efectivamente hay varios pasajes en el texto y en otros textos como por ejemplo sobre la cooperación, sobre nuestra revolución. Es preferible menos y mejor su discurso, el último discurso que hizo en el Soviet en diciembre de ese año 22 y otros textos, en las páginas del diario de él, donde él centra toda su atención en el tema cultural. Dice, hemos conquistado el poder político. Nadie puede decir que no tenemos suficiente poder político. Hemos conquistado el poder económico. Nadie puede decir que no contamos, por muy atrasada que esté Rusia, con las premisas económicas necesarias para emprender la construcción socialista. Dice francamente, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta cultura. Y nos falta ante todo cultura en los cuadros de dirección. Nos falta ante todo cultura en los revolucionarios, en los comunistas que desempeñan cargos de dirección. Llega a decir que el 99% de los comunistas, podemos decir para que se entienda de manera más global, de los revolucionarios que se encuentran con cargos de dirección, no están capacitados para ejercer, no conocen las labores propias. Hay momentos en que habla hasta con una ligera ironía. Dice, los podemos incluso nombrar caballeros soviéticos y caballeros comunistas. Tienen tantos méritos que pueden entrar, que deberían entrar vivos al cielo, pero no saben dirigir. No conocen la economía, no saben administrar. Y lo peor de todo, no los reconocen y no comprenden que tienen que empezar a aprender el ABC elemental de la administración y de la construcción económica. Para eso tienen que aprender incluso de los simples tenderos, de un simple comerciante capitalista. Lo que pasa es que ellos tienen, se sienten como los grandes revolucionarios que han emprendido colosales batallas históricas y de verdad la han emprendido. Son gente honesta, es gente confiable, es gente leal a la causa, pero no tienen la cultura, la capacitación, los conocimientos necesarios para echar a andar el aparato económico de la sociedad. O sea, ellos dicen, el pueblo, en este caso el campesinado, que formaba la aplastante mayoría, el que quiera leer con ojos actuales lo que dice Lenin, cada vez que Lenin diga campesinado puede hasta casi sustituirlo por pueblo. Casi. Porque el campesinado como clase social tiene sus peculiaridades. Pero él está hablando de las grandes masas del pueblo, que le han dado un crédito al partido Chevique, pero es un crédito que a diferencia de los créditos económicos, no tiene una fecha de vencimiento. Es como diciéndote, mira, hemos confiado en ti, eres honesto, pero ahora tú tienes que ser capaz de demostrar que tú sabes dirigir, que tú sabes administrar de la economía, que tú sabes producir más que el capitalista, porque el capitalista nos explotaba, pero pese a todo sabía hacer las cosas. No es que su cultura fuera mucha, llega a decir que incluso la cultura del capitalista burgués era una cultura mezquina y sin embargo superior a la nuestra. No sabemos, tenemos que aprender, nos enfrentamos a la tarea más grande a la que se ha enfrentado a una revolución, la más difícil, que es transformar todas las estructuras económicas, políticas y sociales. Y para eso hay que estudiar, para eso hay que aprender. Y en particular hay que aprender de economía. Hay que aprender las cuestiones más elementales del comercio. Hay que aprender las cuestiones más elementales de la gerencia de las industrias. Y la mayoría de los cuadros que están al frente de esas tareas no saben. Y lo peor es que no asumen que no saben y no están dispuestos a empezar dejecer. Hay otro elemento, profe, que está dentro del texto, que es el tema de la emulación. Y me gustaría también un poco que profundizar en este término, que Lenin lo usa también más adelante, pero que ciertamente creo yo que tiene que ver también con el hecho de aprender, ¿no? Él habla de emulación, utiliza el término emulación, y después dice en otro momento que no es exactamente una emulación, sino una lucha despiadada de clase entre el proletariado triunfante que ellos representan, que ellos encabezan, y la burguesía. Y que la tarea se trata de determinar quién va a vencer a quién, quién va a ser capaz, porque los socialistas, los revolucionarios tienen que ser capaces de demostrar que el socialismo es superior al capitalismo en todos los frentes, incluidos y como fundamento el frente de la producción. Puedes decir todas las cosas nobles que quieras, puedes hablar de los ideales más sublimes, etcétera, etcétera. Pero el pueblo no te va a perdonar que tú sigas hablando de ideales abstractos que para él pueden ser hasta algo muy ajeno, que se van a cumplir en una etapa que no alcanza su vista y sin embargo tú no seas capaz de dirigir una economía, de dirigir un proceso político que sea capaz de garantizarle las condiciones mínimas de su existencia. De modo que se trata de aprender, es una tarea clave, aprender de la burguesía, aprender de su experiencia histórica, aprender incluso de los más pequeños comerciantes que llevan 10 años ejerciendo determinada función. Mientras que nosotros, los cuadros revolucionarios, llevamos 20 años, 30 años luchando contra el zarismo. Somos heroicos, somos capaces de vivir en el exilio, somos capaces de ser deportados, somos capaces de resistir las condiciones más duras de la cárcel. Y sin embargo no hemos aprendido a organizar la economía. Tenemos que vencer al capitalismo también en la esfera económica. Tenemos que vencer al capitalismo en todas las esferas. Tenemos que demostrar que el socialismo es capaz de lograr una mayor productividad del trabajo que la que alcanza el capitalismo. De otra manera, no podemos contar que vamos a tener el apoyo de las masas para siempre. Nos dan la espalda. Nos dicen, ustedes son muy buenos. Así más o menos, dice él, lo estoy parafraseando. Ustedes son muy buenos, ustedes son muy nobles. Los queremos mucho. Quiero fotografiarme contigo, si en aquella época se pusiera la foto. Pero no sabes dirigir, no sabes organizar la economía. No me ayudas, me das discursos abstractos que no tienen que ver con mi vida. Y no echas para adelante este proceso. La idea de Lenin siempre es que tú, los procesos políticos son muy complejos. Y tú tienes siempre, hace una metáfora, la metáfora de la cadena, la repite mucho a lo largo de su obra. Tú tienes que tratar de encontrar cuál es el eslabón por el cual tú tienes que alar la cadena en cada momento histórico. Y no puede ser un eslabón escogido al azar. Tiene que ser el eslabón que esencialmente exprese la especificidad del momento histórico y las necesidades de las masas. Las masas hambrientas, las masas desesperadas, las masas con todas las necesidades materiales y espirituales insatisfechas, exigen de ti que tú seas capaz de no solo conquistar el poder, sino encauzar la revolución de forma tal que responda a los propios intereses de las masas. Que seas capaz de satisfacer sus necesidades más sentidas. Eso es lo que Lenin está demandando de su gente, lo que Lenin está demandando de sus cuadros. Pero esto es un momento de un problema mucho más amplio que el problema de la significación de la cultura en el proceso de construcción socialista. Él ahí pone el énfasis en la cultura de los cuadros de dirección, en la cultura de los revolucionarios. Pero se trata de un proceso mucho más amplio, porque en esencia la idea de Lenin es que la construcción socialista es una construcción cultural. Y la revolución socialista es una revolución cultural, en el sentido más amplio y más pleno del término cultura. Es un cambio civilizatorio. Nos queda un minuto. El compañero Cristian, una pregunta que la hacemos ahora y luego queda para el corte. Solo una observación, más bien que este debate, este discurso de Lenin, está un poco en el contexto del debate sobre la cultura proletaria. Y Lenin famosamente rechazó la idea, o por lo menos quiso ponerla en segundo plano. Aquí tiene un engranaje con el proceso venezolano, porque hay una tendencia, digamos que en términos criollos, sería el pueblo es sabio, no tenemos que aprender la cultura burguesa. Más bien el pueblo sabe hacer las cosas. Sería como la idea parecida a la que Lenin rechaza. Lenin de la época pre-revolucionaria se caracteriza por una contraposición fuerte entre la cultura revolucionaria, la cultura proletaria y la cultura burguesa. Hay frases desconocidas que es cultura proletaria o cultura burguesa, no hay términos más. El proceso de construcción socialista lo obliga a repensar estos términos. Y llega un momento en que dice, incluso desde el punto de vista de la cultura burguesa, estamos muy mal. Para empezar nos hubiera convenido tener al menos eso que llamamos cultura burguesa. Discutimos en torno a la cultura proletaria y somos unos analfabetos. Bueno, podemos seguir hablando después del corte. Después del corte estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando un discurso de Lenin de 1922, que se trabaja, que atraviesa, que está atravesado por el tema de la cultura. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. El día de hoy estamos estudiando un texto, bueno, más bien una locución de Lenin al décimo congreso del Partido Comunista. Y el punto que veníamos trabajando, que es el que atraviesa el texto de 1922, es el tema de la cultura. El compañero Chris tenía una pregunta. Solo que merece la pena intentar precisar lo que quiere decir Lenin con cultura. Yo, leyendo el texto, estaba subrayendo términos que usa Lenin como sinónimos de cultura. Dice, saber hacer, dice dirigir las cosas, hacer que la máquina funcione, capacidad para dirigir, cultura, honestidad, capacidad de razonar. Y como lo contrario de cultura, dice, oblamovismo, que es una referencia a un personaje en la literatura rusa, altanería, lentitud burocrática, ineficiencia y dejadez, celo excesivo, curiosamente. También, entonces, pido que intentes precisar qué tipo de cultura, porque no es el concepto de cultura que tenemos en mente. En otros textos Lenin refiere a la civilización. Creo que después de haber visto el siglo XX, es claro, hay que reconocer que la civilización burguesa no era un camino de rosas. Y después de las experiencias de fascismo, quizás Lenin hubiera tenido una visión un poco más matizada de la cultura o la civilización burguesa. Bueno, yo creo que las categorías de cultura y civilización son categorías claves del pensamiento. Para entender la idea de la cultura hay que contraponerla. Toda categoría debe ser entendida en relación con su contrario. Porque el pensamiento se organiza en pares categoriales opuestos. Y el contrario de cultura es natura, naturaleza. Hablamos, viene incluso la palabra, si la indaga, viene del griego antiguo, del latín, escúchame, del latín. Tú dices culto, cultivar. Existe una tierra virgen, existe una naturaleza virgen allí donde no está la huella del hombre. Allí donde eso no ha sido transformado, no ha sido adornado, no ha sido pensado, no ha sido objeto incluso de juicios estéticos. Allí donde aparece la huella del hombre hay una cultura. La palabra incluso se conserva en términos como cuando tú hablas un cultivo de insectos. No se trata de los insectos tales como nacen naturalmente, aparecen en la naturaleza, sino que han sido obra de la actividad humana. Hablamos de cultura allí donde está el trabajo humano, allí donde está el pensamiento humano, allí donde está la actividad humana, allí donde la naturaleza es transformada, allí donde lo virgen se transforma en producto y premisa de la actividad humana. Y es importante, tú pregunta, pienso, porque muchas veces cuando se habla de cultura la gente piensa en el arte, piensa en la literatura. Muchos ministerios llamados de cultura en el mundo contemporáneo, en realidad lo que se ocupa es del arte y la literatura. Y efectivamente, cuando tú hablas de cultura en este término tan amplio, estás incluyendo lo que tú decías, el saber hacer, el know-how, como se dice en inglés una frase que se ha generalizado. Se habla de las capacidades humanas para la actividad, de las capacidades humanas para objetivar su pensamiento y desobjetivar, es decir, quitarle la forma de objeto y transformarla en forma de la actividad, de las capacidades que han sido objetivadas por otros individuos. Se trata de la capacidad para la acción, de la capacidad de pensar, de la capacidad de organizar, de la capacidad de dirigir, de la capacidad de construir que está instalada en los seres humanos. A eso es a lo que Lenin se refiere cuando dice que nos falta cultura, nos falta la capacidad de transformar, la capacidad de hacer, la capacidad de organizar, la capacidad de dirigir los procesos en correspondencia con nuestros ideales, con nuestros objetivos, con los fines que perseguimos. La categoría de civilización que también la usa Lenin en otros textos, hay un texto célebre donde dicen, dicen que para hacer la revolución hay que tener una civilización. Y él después, bueno, da sus argumentos de que en qué libro ustedes han encontrado, que eso hay que hacerlo primero, que hay que tener primero esas premisas, y por qué no las podemos conquistar por vía revolucionaria para después emprender la civilización. Cuando tú hablas de civilización, estás circuncribiéndote a las cualidades del ser humano determinado. Tú dirías un cultivo de insectos, pero tú no dirías nunca una civilización de insectos. La categoría contrapuesta a civilización es la de barbarie. Son categorías que funcionan en el pensamiento y se habla de civilización, viene de civilis. Civilis es la palabra con que se dice ciudad en latín. O sea, es un hombre civilizado, aquel que es provisible y ahí se puede identificar con Estado. Es un hombre civilizado o una mujer civilizada, aquel que es premisa y producto del trabajo de la civilis, de la ciudad-Estado, de nuestra ciudad, de nuestro Estado, aquel que habla con nuestra lengua, aquel que tiene nuestras costumbres, aquel que adora a nuestros dioses, aquel que se viste de una manera, como determinar a... y el que no, ese es un bárbaro. Ese es un individuo que es incapaz de ajustarse a las normas determinadas de la civilización. Cuando Lenin habla de civilización burguesa y habla de cultura burguesa, está hablando de formas históricas concretas que ha adquirido la civilización y la cultura humana en las condiciones del antagonismo social. En las condiciones de donde impera el modo capitalista de producción, el modo basado en la compra-venta de la fuerza de trabajo. Y la idea de Lenin es que, por supuesto, nuestra tarea es superar la civilización burguesa. Nuestra tarea es superar la cultura burguesa, pero nosotros no podemos hacerla regresando a formas burocráticas, estamentales, propias de sociedades pre-burguesas, como la que existía en Rusia. Hay un fragmento que dice, llevan 400 años echando basura sobre el Estado. Y nosotros, al menos, llevamos cuatro tratando de quitar toda esa basura. Es una basura burocrática, feudal, estamental, zaharista, autocrática. No se trata, entonces, de rechazar en pleno la cultura burguesa. ¿Vas a rechazar la cultura hija de la época de la dominación del modo capitalista de producción? Bueno, vas a rechazar, entonces, el propio pensamiento de él. Vas a rechazar el pensamiento de Marx, porque el pensamiento de Marx es hijo de la civilización burguesa, es parido por la civilización burguesa como su propia negación y como su propia proyección de superación histórica. Vas a superar, entonces, todas las grandes conquistas de los clásicos, de la literatura, de la música, del arte, de la ciencia, todas las conquistas del pensamiento burguesa. No se trata de eso, se trata de superarla, de asimilarla, de reconquistarla, de incorporarla como herramienta que te permiten a ti desarrollar tus capacidades activas e ir más adelante. En particular, dado el contexto en que Lenin está escribiendo y a la prioridad de la nueva política económica que él está desarrollando, él insiste en la necesidad de que nosotros nos apropiemos de las capacidades gerenciales, de las capacidades comerciales, de las capacidades de la burguesía de desarrollar un tipo de economía específica a la cual no se puede prescindir. Esto tiene que ver con la primera pregunta que me formulaba el compañero Carlos referida a las críticas que se realizan a la NEP. ¿Se puede criticar a la NEP? Por supuesto. Nosotros estamos hablando de una proyección que Lenin desarrolló como una táctica determinada para acumular fuerza en las condiciones de un país destrozado por la guerra, de un país en condiciones de hambruna, con millones de muertos, de hambre literalmente, con las industrias paralizadas sin ningún vínculo entre la economía industrial naciente y la economía campesina. Entonces, en ese momento, tú no puedes abolir por decreto todo un proceso civilizatorio en términos económicos, incluido el mercado. Entonces, tú tienes que utilizar y mantener a raya, mantener controladas determinadas formas que ha acrisolado la humanidad en milenios. Tú no puedes abolir nada sin sustituirlo con otra cosa. Y Lenin se propone como una cosa táctica, no como una estrategia de la construcción socialista de 100 años construyendo con una nueva política económica. Hace falta un acumulado, hace falta establecer un nexo con la economía campesina. Hay que restablecer la confianza del pueblo en el Partido Revolucionario y para eso se impone con muchos riesgos, con muchos peligros y estando muy atentos y velando mucho por los elementos políticos, por los elementos ideológicos que cohesionan a las masas en torno a su revolución, implementar un conjunto de formas que nunca van a ser puramente burguesas, que nunca van a ser puramente capitalistas porque se están desarrollando en los marcos de un Estado dirigido por el retaliado y por el campesinato. Hay un elemento que atraviesa también el texto que es el elemento de la temporalidad, el momento en el que se realiza la revolución. Como venimos discutiendo, el texto o esta locución de Lenin es extraordinariamente autocrítica con la dirección en cuanto a su capacidad de desarrollar las condiciones o de satisfacer las condiciones básicas del pueblo, así es como yo lo entiendo. Pero también por otro lado venía una crítica desde la derecha, estaba haciendo una crítica a los problemas internos, pero a la vez también estaba luchando con una crítica que venía desde los mencheviques. Y a esa crítica, bueno, Lenin le responde en otro texto que está muy relacionado que se llama Sobre nuestra revolución, creo que es del mismo año, y el texto dice así. Ustedes dicen que para la creación del socialismo es necesaria la civilización. Muy bien, ¿y por qué no podemos crear primero tales premisas de civilización en nuestro país como la expulsión de los terratenientes y de los capitalistas rusos y empezar después el movimiento hacia el socialismo? ¿En qué libros leyeron ustedes que semejantes transformaciones del orden histórico habitual sean inadmisibles e imposibles? Básicamente lo que está aquí planteando Lenin es que sí es posible la revolución, a pesar de que si uno lee a Marx uno puede ver que las condiciones perfectas para la revolución no estaban dadas e incluso no están dadas posiblemente en América Latina en este momento, pero eso no implica que no sea, y diría yo más, una obligación a hacer la revolución. Eso efectivamente, esa es la posición de un revolucionario. Esa es una posición que implica una crítica contra el dogmatismo, que a la larga lo que conduce es a una postura reformista, hasta que no estén dadas todas las condiciones, hasta que no estén creadas las condiciones óptimas para emprender la lucha revolucionaria, esta lucha revolucionaria no se puede realizar. No sabemos las condiciones en las que Lenin y el partido bolchevique se dispuso a hacer su revolución y a tomar el poder. Era sobre la base de la concesión del eslabón más débil de la cadena imperialista, aquel eslabón donde estaban las contradicciones más agudas y que era más factible su ruptura por ahí, esperando siempre la revolución en Occidente. Los hezeristas, es decir, los llamados socialistas revolucionarios, los miencheviques y todos los socialdemócratas de la Segunda Internacional y de lo que se conocía entonces como la Segunda Internacional y Media, decían, no, ustedes se han lanzado a una aventura para la cual no tienen condiciones. El socialismo requiere un nivel cultural determinado, requiere un nivel determinado de desarrollo de las fuerzas productivas y una cultura determinada. Y ustedes están cometiendo la locura de hacer el socialismo en un país que no tiene ni ese desarrollo de la capacidad productiva de trabajo, es decir, de las fuerzas productivas, ni tiene la cultura determinada. Y ahí es donde Lenin, que siempre lee la historia viva, que a partir de su cultura teórica, no obstante, es incapaz de querer superponer fórmulas sobre la realidad viva, es donde se pronuncia con ese, hace ese pronunciamiento que nos lo encontramos en varios trabajos de 1922. Efectivamente, ustedes dicen que hace falta un nivel de civilización y un nivel de cultura. ¿Y en qué libro ustedes leyeron que ese orden histórico no puede ser invertido? ¿Por qué no podemos conquistar primero esas premisas de la civilización y la cultura como alcanzar el poder por vía revolucionaria, establecer el poder de los obreros y de los campesinos, expulsar a los terratenientes y a los capitalistas rusos y sobre esa base emprender una auténtica revolución cultural que nos permita, dice él en los términos que utiliza, alcanzar a otros pueblos? Además, ¿quién me dice a mí? Dicen otros fragmentos, ¿cuál es el nivel necesario de cultura? Que por cierto, en Europa Occidental es muy diferente en distintos países, ¿qué hace falta para lanzarse a la construcción socialista? Vamos a tomar el poder, eso es una premisa cultural de primer orden y sobre esa base vamos a emprender una gigantesca labor cultural, una revolución cultural, vamos a lanzar una campaña de alfabetización, vamos a alfabetizar las masas, vamos a ser la protagonista de su propio destino, vamos a ser las partícipes de todas las herramientas con que la humanidad en forma burguesa o en cualquier forma ha logrado conquistar y ha logrado establecer. Esa es la idea de Lenin, no podemos esperar a que estén todas, si vamos a esperar a que estén todas las supuestas condiciones, que nadie puede decir cuáles son, en particular culturales, para emprender la revolución, bueno, pues podemos esperar a que vengan las calendas griegas. Además Lenin está partiendo una posición internacionalista, está viendo a Rusia, él lo decía así, que es el destacamento ruso del proletariado internacional, de la revolución mundial y está viendo que su tarea es luchar contra la burguesía de la Rusia y contra los elementos zaristas que en realidad son representantes de formas pre-burguesas de dominación y de organización social. Tiene delante y esa es la contribución que hace a ese proceso internacional de la revolución. El texto lo escribe en un momento de profunda crisis, de profunda crisis en Rusia, en la Unión Soviética y en esa profunda autocrítica que hace Lenin me parece que hay un elemento que aunque quizás no sea fundamental en el texto, creo que merece la pena tocarlo y es que reconoce que el poder soviético puede dejar de existir uno si no corrigen, si no corrigen los problemas internos. Posteriormente dice que los cuadros, los que él llama los comunistas, nosotros podríamos llamar los cuadros o la dirección política, están convencidos de que si alguien dice, literalmente, están convencidos de que si alguien piensa de esta manera, haciendo la crítica, es porque son gente poco desarrollada y poco estudiada, o sea que si el pueblo le hace la crítica es porque el pueblo es poco, los términos que utiliza es poco desarrollada y poco estudiada, eso es lo que diría el burócrata en relación al pueblo que está en una situación crítica y que necesita una respuesta. Y lo que dice Lenin es, no, perdonad, no se trata de que el campesino o el obrero sin partido no hayan estudiado, ese no es el problema. A mí me parece que allí hay un elemento también de crítica a una dirección que está… Doctrinaria, adoctrinarismo. Y soberbia, una dirección soberbia que no está reconociendo que el problema pasa por sus limitaciones y es más, más adelante él dice que tampoco podemos decir que sea la intervención, o sea, lo podríamos decir los ataques del capitalismo, el problema principal del capitalismo de fuera. Entonces, yo creo que ese es un elemento, una llave para entender la forma en la que Lenin realmente miraba hacia adentro, hacia las filas de los que tenían responsabilidades y estaba corrigiendo las tendencias que se dan en las direcciones a menudo a echar la culpa al pueblo. Queda un minuto, quizás si hay algún comentario en relación a esto puede venir después del corte. Estamos en Escuela de Cuadros y sé también que los compañeros Carlos y Cris tienen aportes. Si quieres hacerlo y cerramos. Solo quiero volver al tema del fascismo. Lenin, bueno, Lenin murió en 1924, dejó de ser un actor político en 1923 o por lo menos al final de 1923. Y no, en aquel momento el fascismo estaba gestionándose en Italia, pero Lenin no realmente tuvo la oportunidad de ver el fascismo en su pleno desarrollo en Alemania y más adelante. Y te pregunto si Lenin hubiera tenido otra visión de la cultura burguesa, porque según todos los criterios, uno de los pueblos más desarrollados culturalmente del mundo también se volvió uno de los más bárbaros. Entonces, civilización burguesa, quizás Lenin hubiera tenido otra visión de la civilización burguesa si hubiera vivido más años. Yo creo que esa respuesta quedará para después del corte. Estamos en Escuela de Cuadros, debatiendo sobre un texto, una elocución de Lenin de 1922. Ya volvemos con la respuesta, el comentario del compañero Rubén Sardoya. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos estudiando con el profesor Rubén Sardoya una elocución de Lenin de 1922, el tema central es la cultura. Y precisamente en relación a ese tema, el compañero Cris dejaba una pregunta o inquietud al final del último segmento sobre si Lenin hubiese matizado su perspectiva sobre la cultura burguesa tras el surgimiento del nazifascismo. Bueno, esa pregunta a la que nos invita es a especular y a querer escribir la historia en subjuntivo. La historia no se puede escribir en subjuntivo. ¿Qué hubiera ocurrido? Sí. Es muy difícil pensar que hubiera escrito, que hubiera pensado como hubiera actuado Lenin con respecto al nazifascismo. Yo pienso que quizás entonces la pregunta está implícita en una premisa errónea, que es la idea de que Lenin le hace la apología o tiene algo que admirar en la cultura burguesa. Lenin es un crítico acérrimo de toda la civilización burguesa, del modo capitalista de producción y todo el sistema de relaciones económicas, políticas sociales e ideológicas derivadas del mundo del capital, del mundo de la explotación del trabajo asalariado y la enajenación de todos los productos de la actividad humana con respecto a sus propios productores. Lenin lo que está enfrentado a una situación en la cual, sin las premisas culturales necesarias para emprender una transformación revolucionaria radical, se encuentra con un conjunto de revolucionarios, honestos, trabajadores, consagrados, que han sido combatientes, sacrificados en la lucha contra el zarismo, los que sobrevivieron a las matanzas emprendidas por el mundo del capital y de esa propia cultura burguesa que ellos representan, que de manera soberbia, embuidos de una altanería, hace poco la compañera Sira también hacía referencia a si tenía razón el pueblo o tenía razón de ellos. No creo que ese sea el punto de vista de Lenin si el pueblo no tiene razón. El pueblo lo que pide cuenta y el pueblo lo que exige resultados de su dirección. Y esos compañeros se empeñaban en seguir haciendo catequismo comunista en condiciones en que la gente no entiende eso. En condiciones que empiezan a oír eso con un sonido lejano que no tiene nada que ver con sus necesidades básicas. La necesidad de alimentarse, alimentar a sus hijos, de tener agua y pinso para alimentar su ganado. Y en esas circunstancias Lenin llega a decir incluso que ponerse a exponer ideas comunistas en abstracto entre campesinados sin tener una base material necesaria para el comunismo es sencillamente puede ser hasta contraproducente para el desarrollo de la revolución y lo que puede hacer es alejarnos a las propias masas de nosotros. Yo pienso que el fascismo es una de las tendencias implícitas dentro de la concepción de Lenin de lo que es el capitalismo que tiene dos extremos en la forma de su organización política. Una, dejecer su dictadura, una, la llamada República Democrática Burguesa y luego la dictadura del capital financiero que conocemos como fascismo capaz de engatusar a las masas. Lenin no acepta cualquier elemento de la cultura burguesa. Lenin lo hace pasar por un tamiz o según la expresión habitual en los abogados lo hace a beneficio de inventario. Hay una cultura y hay un conjunto de elementos, en este caso se está refiriendo específicamente a la capacidad de organizar los procesos productivos y los procesos comerciales a vida cuenta de que él no puede prescindir del comercio, no puede prescindir del mercado y cree que en eso hay que aprender de ello. Eso es una cosa y otra cosa es hacerle la apología a una cultura que promueve el individualismo, que promueve el egoísmo, que promueve la destrucción de la naturaleza, que promueve el antagonismo social, que promueve... Él llega a decir incluso que no hay que pensar que la cultura de los burgueses es grande, dice que es mezquina, pero es superior a la nuestra. Que a veces lo que está penetrada de siglos de zarismo, de siglos de espíritu feudal, de siglos de espíritu de servidumbre, características de la cultura rusa, a la cual él llama en un momento semi-asiática, con un concepto discutible, pero que la llama así, semi-asiática. Es una cultura que está en el medio de las influencias del mundo occidental y del mundo oriental en términos económicos, políticos y sociales diferenciados. ¿Qué aprenden de la cultura burguesa y qué desechar de esa cultura? ¿De qué armas tenemos que hacer nosotros para superarla y rebasarla como clase explotada? Ahora, yo creo que el mayor pienso, yo creo que uno de los mayores infantilismos, utilizando el término que Lenin utiliza con mucha frecuencia, ya está un célebre texto de la enfermedad infantil del izquierdismo y del comunismo, una muestra de infantilismo es creer que la revolución puede hacer borrón y cuenta nueva de milenios de acumulación histórica de la humanidad. La revolución no va a eliminar la vestimenta, la revolución no va a eliminar que la gente use zapatos, que la gente coma contenedor, que la gente oiga radio, la revolución no va a eliminar que las CAES se asfalte, la revolución no va a eliminar los ferrocarriles, la revolución no va a eliminar la aviación, la revolución no va a eliminar la música de Bach, Brahms y Beethoven, la revolución no va a eliminar la obra de Cervantes, de Shakespeare, no va a eliminar la obra de Schiller, de Goethe, la obra de Daralampo, no va a eliminar todo un conjunto de elementos que han sido paridos por la humanidad a lo largo de milenios y que han sido en los últimos 500 años marcados por la impronta de la sociedad, de la explotación del trabajo asalariado, de la sociedad capitalista. Nosotros tenemos que, sin una ruta escrita en ningún lugar, sin una brújula escrita en ningún lugar, con un profundo espíritu de transformación radical de ese orden social injusto, al cual se ha caracterizado tanto en este programa, con la presencia de distintos compañeros, tratar de transformar. Pero para eso lo que tenemos es que asimilar y decantar. Él se está refiriendo a la cultura de la gestión económica, a la cultura de la gestión económica. Dice que el socialismo solo se puede hacer sobre la base de la gran industria magnizada, igual que la capitalista, solo se puede hacer mediante la utilización de todos los adelantos de la ciencia y la tecnología, mediante la utilización de las nuevas técnicas de gestión económica. Y eso lo tenemos, su interés incluso hasta por el fordismo había, no para trasplantarlo, no para copiarlo mecánicamente, porque sabemos todas las aberraciones que él implica. Se trata de darnos cuenta que nosotros no podemos empezar desde cero, que nosotros tenemos que construir y sobre todo insistir, no se puede destruir nada sin sustituirlo por algo. Porque lo que se crea es un caos, lo que se crea es un vacío, y un vacío es capaz de ser incluso ocupado por el diablo. El vacío lo puede ocupar hasta el diablo. Una de las cosas interesantes y sorprendentes de este texto es que Lenin pregona la paciencia. Él mismo está muy consciente de cuán contradictorio o paradójico es. Dice que es una crítica de lo que se llama nerviosismo. Ajetreo. Y dice que nosotros, por supuesto, hemos tomado el poder, pero ya ahora tenemos que dedicarnos sorprendentemente a tareas más, con una temporalidad más lenta, cooperativismo. Tenemos que, dice, manifestar extrema prudencia para poder conservar nuestro poder obrero. Entonces, uno puede decir, no sé, si hay una dialéctica entre la urgencia que Lenin mostró en 17, 18, y luego ahora hay otro elemento, otro paso que es la paciencia, la prudencia. Pero hay que mirar también adelante. Estaba en los años 30, tuvo que acelerar los pasos porque no fueron momentos de paciencia. No te pregunto si esta paciencia de Lenin vale en todo momento. Es lo que está hablando de la cautela que nosotros debemos observar a la hora de cualquier transformación revolucionaria. Tú haces un cambio y tienes que observar. Tú introduces nuevas relaciones, introduces, destruyes determinadas y no puedes apresurarte a creer que tú tienes todas las respuestas bajo la manga o en un sombrero del cual sacas conejos, palomas y soluciones a los problemas de la construcción socialista. Se trata, él habla de la necesaria paciencia porque se trata de la transformación cultural más gigantesca en la historia de la humanidad. Se trata de instaurar una cultura socialista en la vida cotidiana, en la mentalidad de la gente, en el sistema de valores, en el sistema de aspiraciones, en las relaciones con los semejantes, en la forma de trabajar de manera cooperada, en los propios objetivos de la vida y de concebir la vida. Es una transformación tan radical, una transformación tan sustancial que tú no puedes pensar que la puedes encontrar hecha ni escrita en ningún libro y que ninguna de las propuestas de transformación que estás adelantando está garantizada o tiene el éxito garantizado. Hay que ser cuidadoso, hay que ser cauteloso. Tú efectúas un cambio de observa, hasta puedes experimentar, lo implementas en una zona del país, lo implementas en determinadas condiciones y después tratas de asimilar esa experiencia, trasladarla a otros lugares en lo que tiene de positivo, rechazar las cosas que son negativas, incorporar elementos propios de otras experiencias. El problema de la revolución de octubre es que fue la primera, de manera sostenida, no vamos a hablar ahora de la comuna de París. Pienso que a eso es a lo que se refiere. Hay una impaciencia revolucionaria, legítima en lo revolucionario. Queremos tener ya la revolución hecha, tenemos que tener el socialismo construido, queremos vivir en la sociedad en la cual soñamos y para eso contamos con los mismos hombres y mujeres que parió la vieja social. Contamos con otra cosa, una tarea compleja, lenta, difícil y que requiere de muchas pruebas, de muchos ensayos y asumir los errores y rectificarlos. Hay un par de cosas que antes de que vayamos cerrando querría mencionar. Una es, él caracteriza el capitalismo de Estado, pero es un capitalismo de Estado específico el que se está refiriendo él. Yo creo que eso está también vinculado a una reflexión que hace que es particular posiblemente de la revolución y del momento en el que estaban viviendo, igual que la cuestión de la temporalidad, porque yo coincido con Cris, que está hablando de una temporalidad lenta en un momento específico, pero hay momentos que requieren poner el acelerador. Pero entonces, cuando está hablando del capitalismo de Estado, trabaja sobre dos premisas, una que ya han cumplido que es expropiar a los expropiadores, o sea, expropiar a la burguesía. Y dos, hacer que los burgueses o que los expropiadores se incorporen a trabajar para la revolución. Eso posiblemente es algo específico, pero no sé si quieres apuntar alguna cuestión en relación a esta anotación que hace Lenin. Y por último, estoy intentando meter varios elementos que me parecen clave del texto, algo que resalta Lenin, que es la importancia de que realmente haya justicia, justicia en cuanto a aquellas personas en cargos de responsabilidad que no asumen de forma responsable, valga la redundancia, las tareas que le ha asignado la revolución. Y habla de que a esas personas hay que hacerles juicios y hay que meterlos en la cárcel si es necesario. Allí hay varios elementos un poco desperdigados. Si quieres tomar alguno para ir cerrando. Sí, cada uno de esos elementos requeriría un tiempo del cual no disponemos ahora. Voy a referirme al primero que mencionaste, que es el tema del capitalismo de Estado. Este no es cualquier tema. Es un tema clave, un tema decisivo. En otro texto Lenin dice que el capitalismo de Estado es aquel escalón en la escalera histórica entre el cual es el socialismo. No hay ningún perdaño intermedio. Frente al tipo de economía de que ellos disponían una incipiente y malograda hasta el momento economía socialista en las pequeñas industrias en las ciudades, había una masiva economía mercantil de pequeños productores, cada uno de los cuales persiguiendo sus propios intereses, caótica, desordenada, la pequeña producción mercantil. Campesina en lo fundamental. Lenin decía que frente a esa realidad a la cual se enfrentaba Rusia, el capitalismo de Estado sería un gigantesco avance. Y ahí es donde empieza la discusión con algunos revolucionarios, incluidos revolucionarios ocheviques, que consideran que en los marcos de la revolución socialista no se puede hablar de capitalismo de Estado. A mí me parece que lo importante aquí no es el término, porque otra gente prefiere llamarle a eso socialismo de Estado. Lenin, lo principal para Lenin es que Lenin insiste en que ese no es el capitalismo de Estado tal y como aparece en el mundo burguero. ¿A qué se llama capitalismo de Estado? A un tipo de organización económica o a una forma, entre la diversidad de formas o tipos de economía que pueden existir en una sociedad de organización económica donde el Estado dirige y administra directamente las empresas capitalistas. Las empresas capitalistas, eso existe en todos los países burgueses, fundamental en los países capitalistas desarrollados. Y Lenin dice que el tipo de capitalismo de Estado que tienen que crear ellos y que están creando ellos y que necesita el país para subsistir, no tiene nada que ver con ese del mundo capitalista. Y sobre eso no van a encontrar ningún texto. Dice que ni siquiera en el propio mar existe una conceptualización de eso. Porque nosotros no estamos hablando de un capitalismo de Estado urgués, si no estamos hablando de un capitalismo donde el Estado está en manos de nosotros, la vanguardia, la clase proletaria y campesina. Y por lo tanto ya de entrada es un capitalismo totalmente diferente. Él sí le llama capitalismo porque él conoce precisamente que la esencia del capitalismo es que el capitalismo es un sistema de compra-venta masiva de la fuerza de trabajo y de explotación del trabajo asalariado. Donde las relaciones sociales están mediadas por el mercado y donde al productor se le retribuye con un salario y el Estado funge como capitalista colectivo que le compra la fuerza de trabajo al trabajador, no le entrega en forma de salario la totalidad del valor de lo que produce, sino con una parte que se llama plusvalía, el Estado la utiliza con determinados fines. Por cuanto se trata de un Estado obrero y campesino, por cuanto se trata de un Estado obrero y campesino, el Estado tiene la capacidad de dirigir eso hacia la satisfacción creciente de las necesidades de la población, como también, por cierto, en determinadas circunstancias se permite hacer para controlar la fuerza obrera de los Estados capitalistas desarrollados. Entonces, no vamos a hablar ahora del llamado Estado de bienestar, etcétera, etcétera. A eso se le puede llamar socialismo de Estado. Y para entender eso, hay que entender todas las aspiraciones que había de un socialismo que fuera una asociación de productores libres, un socialismo donde el Estado se fuera debilitando, a diferencia de lo que ha obligado a hacer la vida, que es a concentrar frente al poder imperialista hostil y a fuerzas imperialistas muy superiores, una colosal fuerza en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales, sociales e ideológicos, justamente en ese Estado que dirige la fuerza revolucionaria, el Estado que Lenin llamaba Estado de obrero y de campesino. Este tema del capitalismo de Estado es clave, porque Lenin estaba convencido de que construir eso sería la conquista mayor que se podía lograr en las circunstancias tan complejas económicas en las cuales él estaba viviendo, que estaba atravesando la revolución bolchevique. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a profesor Rubén Sardoya por el conjunto de orientaciones que hizo a lo largo del programa. Gracias también a los usuarios y usuarias que nos acompañaron en este proceso de formación político-ideológica. Les recordamos que si quieren acceder a este programa y a otros programas de Escuela de Cuadros, pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, que es Escuela Cuadros. Además, tenemos también nuestra página web, escuelacuadros.blogspot.com. El correo electrónico es escuelacuadros.gmail.com. Y por Twitter, en las redes sociales, estamos con arroba, escuela, piso, cuadros. Hasta la victoria siempre, venceremos. Revolucionario fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario.